Sin nuestro descanso el cielo está ¿Por qué temeremos la prueba o el mal? Ten calma y recuerda si llega al final El viaje se acorta y nos lleva al lugar Nuestra gloria a Cristo es Nuestra esperanza fiel Ten calma y recuerda si llega al final El viaje se acorde y nos lleva al lugar No busques el gozo en lo terrenal Tampoco esperanza en lo temporal Buscamos un rey y una ciudad Fundada por Cristo y libre de mal Nuestra gloria a Cristo es Nuestra esperanza fiel Buscamos un reino y una ciudad Fundada por Cristo y libre de mal Oh, te esperamos, oh Jesús Si aumenta la angustia y crece el dolor La gloria esperanza fiel No importa si hay penas o felicidad La luz de su rostro más fuerte será Nuestra gloria a Cristo es Nuestra esperanza fiel Nuestra gloria a Cristo es Nuestra esperanza fiel Nuestra gloria a Cristo es Nuestra esperanza fiel No importa si hay penas o felicidad La luz de su rostro más fuerte será